Páster, queremos, Páster, 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 ¡Ay, qué padre es! ¡Páster, Páster, Páster, Páster! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién es tu deseo, Anita? ¡Bravo! ¡Que se case este año! ¡Bravo! ¡Ey! ...y que es más que usted! ¡Otro sobrino! ¡Ey! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Bravo! 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 ¿Qué te gustaste? ¡Es tu fiesta! ¡Arriba, Pido Martínez! Queremos pastel, 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 queremos pastel, 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 queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel, más pastel, 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 pastel. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? ¡Sí, que se fue gordita! ¡Ay, está bien gordita! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Chiqui, te voy gordita! ¡Chiqui, te voy gordita! ¡Ale, estás bonita! ¡Eso se le agradó! ¡Nos presumió el dos vientos de... ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Sí! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No lo empine! Deja el pedazo de la pared y eso le muerda. ¡No! ¡Ah, sí! ¡No te van a empinar! ¡No lo voy a guardar! ¡Que le muerda! ¡No! ¡Otra vez! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Otra vez! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, mi representación! ¡Que le muerde! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mira cómo! ¡Ya, mira cómo! ¡Ya, mira cómo! ¡Ay, ve linda! ¡Mira la niña, mira la niña! ¡Ale, ale, ale! ¡Sí, tú sigues! ¡Sí, párate para que te...